Muy apreciados estudiantes del Programa de Administración de Empresas y de Mercadeo Internacional y Publicidad, los saluda Enrique Ramírez, su decano de la Escuela de Administración, para darles un mensaje lleno de positivismo y buena energía en este último mes de clase que arrancan después del receso de Semana Santa. Las clases, la última semana de clases será el 14 de mayo, tal como estaba previsto, y como lo anunció el rector en su comunicado, la fecha final de cancelación de materias que esperamos que muy pocos de ustedes requieran será el viernes 8 de mayo. El otro cambio importante es que el reporte final de nota será aprobado, reprobado, no habrá reporte numérico, y lo que le hemos pedido a los profesores es que mantengan la retroalimentación para que ustedes puedan saber cómo avanza su proceso de aprendizaje. Lo que quiero también decirles a ustedes es que mantengan el máximo esfuerzo en cada uno de los cursos para que puedan tener un proceso de la mejor manera posible en términos de lo que es su aprendizaje. Aprovecho para decirles que tenemos el cuerpo guardado, pero la mente no está confinada y la mente puede volar y la mente puede aprender nuevas cosas. Y quiero que veamos este momento de enorme complejidad como una posibilidad grandiosa de aprendizaje, no solamente en los cursos, sino de aprendizaje de lo que es esta experiencia. Como muchos lo han dicho, es importante mantener las rutinas, mantener los tiempos, tiempos para estudiar, tiempos para compartir, tiempos para descansar. Y quiero cerrar diciéndoles que en la universidad tenemos la mejor disposición para apoyarlos, para escucharlos, no solamente de temas académicos, sino de otros temas que quieran compartir con nosotros. Queremos que puedan terminar de la mejor manera posible el semestre. Por favor, cuídense mucho y sepan que aquí estamos. Seguimos para adelante. Cuídense. 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 Gracias.